Y con mucho amor y cariño Madre querida, ya ves tus cuentos, no me olvidas Madre querida, ya ves tus cuentos, no me olvidas Cuando en las noches tú me mirabas Para dormirme entre tus brazos Cuando en las noches me acarizabas Para dormirme entre tus brazos Madre querida, ya ves tus besos, no me olvidas Madre querida, ya ves tus besos, no me olvidas En las mañanas tan llanamente me despertabas para quererme En las mañanas tan dulcemente me despertabas para amarme Para ti, madrecita querida, Paulina Quiste, siempre por Ojo Bapa querida Para ti, mamita marujita, por Busco querido Madre Andoranda, aquí en mi mente tú vivirás Madre Andoranda, aquí en mi mente tú vivirás Como la reina de mi vida Ni la distancia ni los tiempos harán que yo te olvide Aquí en mi mente tú vivirás Como la reina de mi vida Madre Andoranda, aquí en mi mente tú vivirás Madre querida, madre adorada, eres la mujer más linda Ni con mil besos, con mil abrazos, te pagaría mi existencia Madre querida, madre adorada, eres la mujer más tierna Ni con mil besos, con mil abrazos, te pagaría mi existencia Linda, madre adorada, eres la mujer más tierna Ni con mil besos, con mil abrazos, te pagaría mi existencia Linda, madre adorada, eres la mujer más tierna Gracias, gracias mamita lindo